Jesús Gaspar Alcubilla Jesús Gaspar Alcubilla nace en Soria en 1968. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y ejerce como abogado en la capital soriana desde el año 1992. Él ha publicado diferentes libros en estos 25 últimos años arrancaba con un libro de poemas Cantos heroicos de mi tierra y otros páramos olvidados allá por 1999 y fue colaborador de la revista Abanco, Cosas de Soria logrando además una mención especial en la primera edición del certamen de narrativa soriana Gervasio Manrique en ese mismo año, en 1999. Con el poemario Profunda Voz del 2001 obtuvo el primer premio de literatura, modalidad poesía en el cuarto certamen de creación joven del Ayuntamiento de Soria. Con memoria de Ariel, en 2002, Jesús Gaspar elaboraba un poemario en prosa con que delimitar esa memoria que promete el título. También el conjunto de poesías que conforman un relato que tiene por nombre Le Poème du Vieux Meublé, allá por 2006, en Brusaria, Gaspar Alcubilla baja aquí a los infiernos y se adentra en un mundo, digamos, amoral, violento, promiscuo, osceno, a medio camino entre esa realidad y la vigilia. En el caso de Sierra Florecida, 2018, el autor muestra en todos los relatos una emoción, una ternura, a veces a la que no nos tiene acostumbrados, tal vez porque hasta ahora la tenía un poquito escondida. Herreros, 1930-1950, el libro del 2019, es una publicación sobre un pueblo, concreto el pueblo en el que él reside, también un pueblo que en los años 30 a los años 40 contaba entre 369 y 261 habitantes y a día de hoy apenas se encensan 60 personas. Es un pueblo que, pese a la proximidad a Soria, a su buena situación en la carretera nacional 234, ha sufrido esa despoblación. Tenemos también en pueblos de las provincias de Soria y de Burgos. Jesús Gaspar se da con el tiempo y con este trabajo un inventario de personajes, de oficios, de topónimos y tradiciones, que supone un hilo también del que, a veces ya las nuevas generaciones no tienen mucho donde tirar de cara a descubrir también nuestros ancestros. En Negación y Memoria, la obra de 2021, suaviza esa oscuridad y da luz a unas páginas con palabras rotundas y a la vez sabias, con golpes de imágenes a veces extremas y a veces casi metafóricas. Y Noche, ciudad, su obra más reciente, en el 2023, trata de un poema largo, fraccionado, en 16 partes, con una unidad temática, simbiosis, ciudad, noche, así como referencias también mitológicas. Esta introducción, este prólogo no es nuestro, sino es de Isabel Goix Soler, quien nos comentaba además, Jesús, que trata muy bien a la gente de Soria. Paco Rejas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Sí, pues la verdad es que estamos aquí ante un verdadero escritor de novelas y poeta. La verdad es que estamos encantados de que esté con nosotros. Pues nada, yo contento de estar aquí con vosotros y compartir un rato hablando de literatura. Jesús, la verdad es que un abogado, escritor de novelas, poeta, esto no es algo muy habitual, Jesús. ¿De dónde te viene la afición? ¿De dónde te viene ese gusanillo? Bueno, vamos a ver esto. Claro, es una cosa ya un poco vieja, porque de hecho ya la trayectoria mía ya es, arranca ya de, como explicaba Churja, desde hace ya veintipico de años, desde el 1999, y claro, previamente ya tenía uno ese gusanillo del que hablas. Bueno, se supone que lógicamente todo viene un poquito, nuestras aficiones en la formación de uno, cuando estás en los primeros pasos en la educación, que te puede entrar ahí un poquito la curiosidad o no. En mi caso, pues sí, más o menos dentro de lo modesto estudiante que yo era, pues bueno, me atraían ciertas cosas que se te explicaba a lo largo de la literatura, y luego, bueno, pues vas ojiendo, a lo mejor desde la afición de lector, un poco dar el paso a lo que sería ya la creatividad, desde lo que sería, bueno, eso que decía en alguna novela García Márquez, de la fiebre de la literatura, ¿no?, que decía en alguna de sus novelas, se pasara ese paso a la creación, bueno, pues es un poco la, claro, a lo mejor un poco la proyección de la, en fin, bueno, de la imaginación, de las cosas que se nos ocurren, no sé, que le gustaría a uno contar o expresar, ¿no?, en el caso de la poesía, que más es directamente expresión pura y simple, sin más, ¿no?, a veces sin más contenidos de contar cosas, ¿no?, como en la narrativa. Contamos una evolución, Jesús, dentro de tu obra, con el paso del tiempo, ¿no?, puede ser este de la sierra florecida, el trabajo, digamos, más completo, con esa mezcla de sabiduría y pasión, ¿no?, en ese recorrido, pues desde la sierra de Cabrejas hasta la zona de Tierras Altas, ¿no?, un libro que, pues, además está muy bien editado y recoge, pues, buena parte de las sensaciones que percibimos quienes vivimos en los pueblos o cerca de los pueblos, ¿no? Bueno, contestando a tu pregunta, pues, dentro, digamos, de los títulos que yo tengo publicados hasta ahora, que, bueno, son los más o menos entre poesía, moviéndome entre la poesía y lo que es la narrativa, que en narrativa, en realidad, son, hasta ahora, publicados no hay más que tres títulos, ¿no?, uno de la sierra florecida, como dices, efectivamente, recoge un tanto de, quizás, como de esta mente, esa pizca de sabiduría, no lo sé si te puede dar, a lo mejor, algo a los años, también, pero más que nada la contemplación del, sobre todo, del paisaje, tanto físico como humano, ¿no?, y más que nada la contemplación que es fácil, más que nada, por los grandes huecos que podemos ver en nuestros espacios, ¿no?, cuando nos movemos en los ámbitos geográficos, de, no sé, está por la provincia de Soria, las provincias limítrofes, me da lo mismo, hacia Burgos, porque, en realidad, pues, efectivamente, esa, sobre todo, ese espaciamiento de soledad, que es lo que, bueno, nos conduce a la despoblación que no se ha descubierto ahora, sino que es un hecho muy, ya, ahora es retardado ya esto de hablar de la despoblación un poco, pero, bueno, nunca, nunca es tarde llamar la atención, ¿no?, de algunas cosas que están ahí. Jesús, en 2010, Jesús, nace Brusaría, una historia de terror, de misterio, ¿puede ser una novela actual?, ¿en la actualidad se puede asimilar alguna novela actual? Sí, bueno, vamos a ver, la novela Brusaría es una novela que, a ver, digamos, habría que enmarcarla en el género de ficción y, digamos, ha aumentado esa, potenciado ese vocablo de ficción, porque no llega a ser ciencia ficción, pero es un poco imaginativo, de hecho, la novela de Brusaría se desarrolla en un espacio imaginario que es un país que sería un país de la Europa del Este, de la ejida postsocialista soviética, que es Esbetania, ¿no? Entonces, a ver, sin entrar, porque el meollo de la novela son unas, una historia, pues, más o menos apasionada, donde se mezclan, pues, como decía en las referencias que hacía Churja respecto de la, respecto de Isabel Goet, pues, entre lo promiscuo, la moral, lo violento, sobre todo la vigilia, lo que es, pues, bueno, pues, esas noches desveladas, con una, digamos, ese es el, ese, ese paisaje nocturno que envuelve, digamos, la trama de la historia, que, que, bueno, incluso, pues, no sé, no sé, no sé la palabra novela gótica se ha calificado en alguna, en alguna ocasión, en alguna reseña que yo he visto, como, es decir, dentro de esa, digamos, de esos ámbitos, sí que es verdad, que, a ver, actualidad, pues, no lo sé, actualidad en cuanto a lo que son problemas de hoy, que nos, no sé, lo que nos cuentan, la, digamos, sobre la, no sé, la, el mundo actual, tal vez no, porque, efectivamente, donde realmente se profundiza es en esa historia, en esas pasiones, que, que ese es, digamos, fundamentalmente el discurso, no obstante, claro, es verdad, que sí, que las referencias que hay, un poco, quizás, hoy nos daría, me parece, que la dictadura de Posting, que habla, tal, pues, un poco, uno, cuando lea, a lo mejor, un poco, esto, si esto parece, la, si esto parece, la Unión Soviética, ¿no? Podría, 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 podría recordarnos cosas, pero no hay un, un interés crítico, ¿no?, sobre la, sobre la, sobre la sociología o el mundo, el mundo actual, ¿no?, sino que la novela se centra, digamos, en esos aspectos, digamos, ligados al hedonismo, de lo que es la, bueno, la vida de esos personajes que aparecen ahí, entre, más o menos, turbulentos e imaginarios, y reales, y reales, en fin, es un poco una, también un poco una mezcla de fantasía. Ajá, muy bien. Claro, el registro cambia cuando hablamos de, de este libro, de Herreros, 1930, 1950, del pueblo, que está ubicado, además, entre el embalse de la Cuerda del Pozo y la carretera nacional 234, un pueblo precioso, para aquellos que no lo conozcan, que sigue guardando, todavía, ese caserío tradicional, esas chimeneas, además, pinadiegas, esas casas de piedra, ¿no?, y, pues, que uno se adentra, además, en la, en la vida de, de un pueblo, pues, más o menos tradicional. Decía César Ibáñez, que este libro, pues, ya no solo redescubre un pueblo, sino que revive una sociedad entera, una sociedad que ya no existe en algunos casos, ¿no? ¿Es este trabajo, quizá, Jesús, un guiño a la despoblación, a la situación que vivimos hoy, y en la que viven muchos pueblos del entorno? Bueno, si es un guiño, yo, más que diría que un guiño, es una mirada, y va a decir que no intencional, porque, igual que pasa con la Sierra Florecida, en la Sierra Florecida tiene la particularidad de que, cuando se publica en 2018, algunos relatos ya habían aparecido en la revista Banco Cosas de Soria, relatos, sobre todo, de viaje, literatura de viaje, que lo que hace es retratar, pues, digamos, el paso por pueblos, pues, de las comarcas de Tierras Altas, u otros límites de la provincia de Soria, como recuerdo yo, por ejemplo, hacia la zona de Quintana Redonda, Monasterio, una serie de lugares en el cual, quiero decir que, aunque ya viejos, porque son relatos que estarán publicados, habían salido en la publicación de Banco hacia el año 2000, el libro no se publica hasta 2018, es decir, eso ya era antiguo, es decir, ya ese tema, sin buscarlo intencionalmente, lo encuentras, es decir, el viajero que se mueve por esos territorios lo va a encontrar, y en Herreros tampoco hay precisamente eso, porque quizás en Herreros lo que se trata es más, es un esfuerzo de recuperación de la memoria colectiva, fundamentalmente, que es lo que se trató con un poquito el propósito del libro de Herreros, buscando un poco, pues, sobre todo a través del testimonio de personas mayores, facilitando, digamos, en este caso al autor, informaciones, el poder un poquitín condensar lo que sería una reconstrucción, ¿no?, de un mundo, pues, más o menos desaparecido, y de las condiciones de vida, personajes, lugares, sobre todo de un periodo que es al que se refiere, al que se contrae el libro, que pina coincidir con la posguerra, fundamentalmente, los años... De oficios, que ya se han perdido... También se habla de oficios, tienen, digamos, un carácter etnográfico, aunque, digamos, un poquito, hay una mezcolanza de pasajes, intentando buscar también un poquitín la amenidad y la complicidad del lector a la hora de, digamos, de, vamos a decir la palabra, en la lectura, ¿no?, de decir que se pueda sentir cómplice y continuar leyendo esas pequeñas historias, a veces también relatos... Los opodos, que es otro, ¿no?, también... Sí, también, también hay una lista... A veces se han perdido ya un poquito, ¿no? Efectivamente, que era como, efectivamente, un poco recuperar ese mundo perdido, ese es un esfuerzo de recuperación de la memoria colectiva, tiene ese, yo creo que tiene ese valor. El guiño a la despoblación no es una mirada, en realidad, no hay intencionalidad, quiero decir que, claro, tú miras, enfocas y ves lo que hay, lo que muestra la imagen. Entonces, la imagen viene a ser eso, sobre todo, si vemos la actividad demográfica, o sea, como se ha desarrollado, vemos que, efectivamente, el estudio demográfico que hay, un poquito, a modo de un poquito de historia, de preámbulo de historia, pues se ve que, efectivamente, los censos son tremendos, ¿no?, desde haber sido un pueblo que, a lo mejor, en la época de Carlos V, o en los censos carolinos, andaba casi cerca de los 500 habitantes, a, bueno, no sé si la referencia de Isabel es buena, porque yo creo que, en fin, hay menos gente de la que, de la que ha dicho, menos de 50 habitantes, digamos, en herrero seguro. A la cuenta mía. Por lo menos en invierno, en verano es otra cosa. Una treintena, a lo mejor. En invierno es muy poca gente que vive en el pueblo, ¿no? Esa es la realidad. Mira, Jesús, esto, a día de hoy parece que los trabajos los absorben todo el día, parece que estás todo el día a las 24 horas trabajando. ¿De dónde sacas tiempo? ¿Es fácil compaginar tu trabajo con los juzgados, con la vida literaria, con la escritura literaria? Bueno, yo creo que nunca, no es fácil. Lo que pasa es que cuando tienes, a lo mejor, una pasión, pues, bueno, intentas, buscas el método, la manera de encontrarte con hacer lo que te gusta. Pero tienen que venir las musas, ¿no?, para estar estudiado. También tienen que venir las musas, y a veces es difícil, a veces también depende, porque, claro, lo que estamos hablando, no ya es la profesión de abogado, supongo que más o menos cualquier profesión un poco más o menos exigente, es evidente que, a lo mejor, el compartibilizar otras actividades, pues, no es fácil, y en este caso, por lo mejor, una actividad creativa, pues, tampoco es sencillo. Pero, bueno, hay casos de personas que se desarrollan dentro de ese ámbito de actividad y, bueno, lo que pasa es que sí es verdad que sí que hay unas, digamos, unas contradicciones, o puede haber algunas contradicciones, y también una dificultad de compaginación de tiempo, evidentemente, es así. Siempre hemos pensado que hay unos territorios que, por su holografía, por su ubicación, por su situación, por su belleza, pues, parece que inspiran más que otros, ¿no?, para escribir novelas o poemas, ¿no? No sé si en la comarca de Pinares, o, por ende, la provincia de Soria, esa inspiración tiene un nivel alto, digamos, para inspirarse. Supongo que, claro, eso, no lo sé si eso sería un tópico, ¿no?, de que esto, porque pensamos, por ejemplo, en Soria, por ejemplo, la puesta en alza del paisaje soriano, por ejemplo, por la poesía de Antonio Machado. Y no sabemos hasta qué punto eso es una cuestión casual, o es una cuestión de que el propio paisaje invita a ello, ¿no? Pues, pues, yo creo que tampoco, es decir, sería cuestión de discriminar, no sé hasta qué punto, yo que sé, la Alcarria, por ejemplo, por decir así, un terreno un poco más, o zonas de Páramo, pueden despertar, ¿no?, un interés literario, el tipo que sea, bien sea poético, un desierto, ¿no? A otras zonas, que a lo mejor es verdad que sí que puede ser también, es verdad que por la, no lo sé, a lo mejor las historias que se cuentan, o de las personas mayores, sí que es verdad que a lo mejor sí puede ser que haya, por ejemplo, en el ámbito que me estamos hablando de las comarcas, de Pinares, por ejemplo, objetivamente, de que haya una, un también un poco ese, esas historias de los abuelos, ¿no?, que se, bueno, pues se transmiten de un poquito de padres a hijos, y bueno, sí puede ser que haya paisajes que inspiren un poco más, pero no podríamos, no sería bueno generalizar, ni tampoco discriminar a lo mejor, ¿no?, tal vez. Haces la vida entre Herreros y Soria, ¿qué te dejas y qué te llevas de cada uno de esos lugares? ¿Qué señalarías de, qué te aportan a la vida personal y a la vida literaria en esos lugares, tanto Soria como Herreros? Bueno, Soria es un lugar tranquilo, relativamente tranquilo, es una población pequeña, provinciana, lo que era la antigua capital de provincias, que se suele decir, y como tal sigue más o menos con esa relativa tranquilidad que, bueno, permite un cierto sosiego, ¿no?, a la hora más o menos de vivir, ¿no? Una cierta calidad de vida, se dice. Una calidad de vida que en el caso todavía de un pueblo de Berreros más pequeñito, pues todavía es mayor, sobre todo para el tiempo de ocio, o cuando tú puedes desmenuzar un poco esa soledad, el tiempo ese que te queda libre, ¿no? Quizás todavía aún más, ese aumento de la calidad de vida por menos ruidos, menos... esos ajetreos de... pues ya no son... son menos todavía, mucho menos intensos todavía que en una ciudad pequeña, ¿no? En plena pandemia llegas a tu obra de negación y memoria, una obra que transmite, digamos, su rotundidad, que transmite cierta sabiduría, ¿no? ¿Es otra etapa ya de tu vida en esta obra? Bueno, a ver, negación y memoria es un libro que viene un poquito que a mí como consecuencia, aunque es poesía, es un libro de poemas, está ligado un poquito a esos trabajos un poco de memoria colectiva, como podría... como son la sierra florecida y el libro de Herreros. Entonces, de hecho, se profundiza un poquitín también en los poemas, un poco en ese paisaje humano y en ese paisaje también, paisaje físico de nuestras comarcas, como hablas de Herreros, como esa... igual que Abejar, es un poco puerta de Pinares, ¿no? Comarcas serranas, como que están pegando como la muedra, ¿no? Y bueno, pues en ese paisanaje, un poquito, digamos, no... claro que luego no debe estar redescubriendo a Machado, ni mucho menos, ¿no? Pero un poco en... viene un poquitín ligado a eso y también hay poemas que tienen que ver con un poquito también con un personaje, o sea, con un protagonista, en el caso del poeta, un poco no tan individual, un poco más colectivo. La noche, la ciudad, la mitología... se enlazan un poco en la última novela, Noche, ciudad. ¿Es una tendencia que quieres seguir explorando? Bueno, yo os voy a corregir un poquito, si me permitís, que soy un poquito meticuloso. A ver, bueno, Noche, ciudad es un texto, esto es lo que es una plaquete, un poemario breve y definido como un poema largo. También en relación a ese, digamos, a esa línea de poesía que, por ejemplo, está en el Poendo Bios Moublet, que es un poemario nocturno, oscuro, también que te podría tener que ver también con la novela de la brusaría, porque tienen esos contornos. Y hay otro poema, otro poemario que tampoco sé, no sé si a lo mejor sea, que es el poema del Café Azul, también, que fue premio cálamo de poesía en Gijón, en 2018. Y tiene que ver igual también con ese problema, digamos, también de la... digamos, en esa inmersión en la noche, en cierta, pues también la ambigüedad de los sentimientos, de las emociones del hombre, en cuanto a que esa forma parte de una línea de lo que yo vengo escribiendo desde ya de muchos años. Entonces, claro, yo me he movido un poco en esa ambivalencia. Desde el primer poemario, por ejemplo, que fueron los Cantos Heroicos, que es un poemario de la Tierra, es un canto de los heroicos de mi Tierra, viene a ser, efectivamente, más o menos lo que dice el título, es un poco esa saltación de tal... Desde ese primer poemario, pues luego eso se ha visto, a lo mejor, pues eso, en una línea, en textos como La Sierra Florecida, Herreros, o Negación y Memoria, que, digamos, discurren en esa línea. Pero quizás, pues por lo que lo sea, por una, digamos, no sé, una especie de expansión bohemia, he hecho otra serie de títulos, y que, de hecho, siguen despertando cierto interés en el escribir, en el profundizar un poco en lo onírico, en el lenguaje de los sueños, tal, en ese, por ejemplo, en ese trabajo de Noche-Ciudad, que es un poemario largo, pero que profundiza, pues un poquito en la oscuridad de lo que es un poco la noche y el mundo de los sueños, también de la ciudad, en fin. Entonces, es decir, esas dos vertientes, yo creo que se han mantenido más o menos en mi obra y esa, digamos, ese paso entre esos dos, entre esos ámbitos, parece que es más o menos un poco la tendencia de lo que vengo, lo que sigo escribiendo. Pero te me sientes más cómodo, ¿no? Sí, pero tanto en una cosa como en otra, es decir, que el tema, digamos, lo que sería un poco el más popular, la atracción de nuestras raíces, a mí eso me llena, me llama y me inspira. Y, por otro lado, pues un poco, digamos, toda esa, digamos, historia de viaje interior, hacia adentro del autor, del poeta, y de inmersión en, bueno, en mundos nocturnos, pues todavía quedan, por lo menos, rescoldos, porque Noche Ciudad un poco viene a ser eso. No lo sé si en relación quizás a ese viaje interior pueda ser que siga haciendo cosas. Es probable y en cuanto a los temas nuestros de la Tierra, pues sí que también por esa cercanía que tengo. ¿Cómo ves, Jesús, la sociedad actual? ¿La ves un poco perdida, preocupada? ¿Estamos ante un cambio que tenemos ahí a la vuelta de la esquina? ¿O realmente es que nunca hemos dejado de mudar? ¿Siempre estamos en continuo movimiento? En continuo mudanza. Bueno, es muy difícil. Yo no sé cómo crear la perspectiva, una perspectiva sociológica hoy es difícil. Quizás, es verdad que los años, un poco, te puede dar una mayor perspectiva a la hora de analizar un poco esos cambios. Yo soy muy aficionado a la historia, un apasionado de la historia. Entonces, claro, cuando contemplamos o nos vemos sorprendidos de los enormes cambios, por ejemplo, que se han producido en las últimas décadas, la tecnología, por ejemplo, que nos ha derribado tantos muros y tal, nos parece que nos causa asombro. Pero, en realidad, no estamos, claro, si nos vamos ahora a la vida que se llevaba en los tiempos de los transcurrerreros, con las actividades cotidianas, de la labranza, es decir, que no había televisión, etcétera. En fin, no lo sé, que si tenían que venir a los transportes, etcétera. Claro, evidentemente, si nos vamos corriendo el tiempo más adelante, pues vemos efectivamente como las transformaciones no han dejado de sucederse. Hoy, bueno, son las transformaciones de la tecnología, del mundo, sobre todo de la información, la posibilidad de recibir tantísima información en tan breve espacio de tiempo, lo que, claro, dinamita un poco toda esa mudanza. Si todo problemas, el mundo siempre ha tenido problemas, cuando el mundo no ha tenido problemas. Yo no sé si recuerdo alguna época, voy a decir feliz, entre comillas, porque sí, que no ha habido guerras, etcétera. Bueno, pues bueno, ahora quizás en el siglo XX, aparentemente somos más civilizados. ¿No? Estamos en el siglo XX, perdón, estamos en el siglo XXI. Sí, XXI. Hemos dado el tránsito. Parece, parece, parece que... Aparentemente somos más civilizados, en fin, estamos más por los derechos y bueno, parece que quizás esa evolución sea una evolución, sea la adecuada, quizás, ahora el peligro de la humanidad, pues tal vez está ahí, ¿no? En sí mismo, ¿no? Sí, así es. Yo tengo que hacerte la pregunta obligada. ¿Qué tienes en la cabeza, Jesús? ¿Qué planes tienes a medio plazo? Bueno, pues yo, les digo la verdad, sí, claro, yo vengo trabajando, pues más que nada en terminación de trabajos que tengo prácticos más o menos terminados o terminados, un poquito en darles, digamos, la puntilla final y bueno, seguramente publicando alguna cosa en breve plazo, tanto en poesía como en narrativa. En cuanto a cosas que yo, a lo mejor ando un poco así escribiendo, pues tampoco estoy embarcado en ningún proyecto muy absorbente, ¿no? Ni en novela, que claro, evidentemente, requiere también quizás probablemente más tiempo que la poesía, aunque, te digo, también no necesariamente. Prospeccionando, es decir, buscando vías de, también vías de creatividad y bueno, de momento, ya digo, retocando y terminando cosas. en eso es más o menos lo que estoy. ¿Qué te parece, Paco? Pero ya que tenemos aquí a Jesús, me gustaría pedirle que nos leyera parte de un texto, ¿no? Podría ser del libro de Herrero, si te parece, Jesús. Sí, pues sí, como hemos hecho colación de estos textos relativos un poquito haciendo así sobre la memoria colectiva un poco, la recuperación de esa memoria colectiva tan importante, ¿no? Esa recuperación, bueno, pues le podemos leer algún texto breve del libro de Herrero. Estaría muy bien. Sí, un libro que va por su segunda edición. Sí, va por su segunda edición porque, bueno, dentro de lo que, bueno, ha tenido dentro de lo que es muchas veces la modestia de las publicaciones que se hacen hoy, pues, bueno, ha tenido una acogida más o menos, bueno, pues, muy agradecidos desde allí, desde Herrero, de esta acogida. Voy a leer un texto que se titula Los Esqueladores, que es muy breve y que comienza, es con una introducción con una cancioncilla popular. que se decía al respecto de Los Esqueladores o que cantaban Los Esqueladores, bueno, yo lo leo mejor porque no se lo explicamos. Al subir las escaleras te vi las ligas azules y un poquito más arriba sábado, domingo y lunes. El ladrón piensa en el robo, el asesino en la muerte, el preso en la libertad y yo morena en quererte. Así sonaban las coplillas picarescas que los esquiladores cantaban a las mozas sentados a la hora de la cena cuando venían generalmente de Borovia e iban de casa en casa concertados a cumplir su trabajo. Recibían hospedaje de sus arrendadores y se marchaban algunas semanas más tarde de su llegada al pueblo que solía coincidir con el mes de junio por el verano. Cuando terminaban en un pueblo iban a otro. De este modo dicen que derreros solían coger por Ocenilla para villaciervos y siempre de pueblo en pueblo como el mundis y los afiladores que eran gente de un día o el capador de cerdos alfareros de tajueco y cacharreros alpargateros y gente que vendía la provisionalidad del mundo. El tío en gañifla el chulimanguis y chiflainas que ofertaban gangas como los cochineros que vendían cerdos chiquitos en la plaza de San Sebastián los guarros que eran oscuros y los blancos hoyores mientras los mozos recitaban fresquerías y gracejos a estos vendedores. Te amaría te amaría que ha venido el cochinero pues si ha venido que se vaya que yo no tengo dinero. Muy bien. La verdad que recoge muy bien además lo que... Ha sido la mejor intervención para cerrar el programa Chusca. Muchas gracias por estar con vosotros Jesús. Esta es tu casa y cualquier cosa que quieras contarnos pues aquí estamos para informar de lo que nos quieras contar. Pues gracias a vosotros. Gracias Jesús y seguiremos recomendando la lectura de tus libros tanto novelas como de poemarios y que pues sigan recibiendo además premios y menciones que eso será buena señal. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!